entomatado miren no quieren garrobo entomatado miren ahí se nota la cola del garrobo miren en dos trozos ve, era grande ese animal estos son los lujos que nosotros nos damos porque sinceramente para nosotros es el cerro encontramos aquel vino mira como tiene va empinado para abajo, va que si? va para abajo, para abajo pues no no, allá se agarra, pero si agarra así para allá está más pechito, y por allá agarró así jajaja pues si, ahí lo hacemos, lo gastamos mierda, que hago un doblez antes y nosotros aquí ya ves todas las puñas de juez y entonces en este arenal no lo vamos a alcanzar todas las puñas de juez ahí los garrobo, ahí los agarró ya, vean garrobo, gran animalón ese, primero fue el garrobo, vamos a ver si el kuzuko ay mi amor, pose, pose, agárralo bien agárralo bien, agárralo bien, y este no lo voy a poner en el pecho no hay kuzuko, no escarbando iba, miren como esta, ve, escarbando iba pero mire mire cómo está el grabando estado no se siente nada no ya no si ese fue el que me me dio el palo cuando le lo pudiera que el otro pero está bien todavía no puedo creer bandas todos tenemos bandas y que yo me cae encima la tierra y ellos banque pero tiene que caer un cusco con los garroba no se cargan tan rápido tendrías que tocar el cusco también porque yo les toque donde le pude y ahí se meñera la barra si estuviera allí porque allí toco bueno entonces vamos vamos a posar este garrobo después vamos a comer y después tenemos de la tierra voy a sacar la barra hola ya juan? si hombre ahí déjalo está bonito coja ahí así que aquel cusco no le tardamos una hora para descansarlo si lo saca tendrías que tocarlo así le hubiera hecho la barra no pero está chulo está chulo el garrobo mira todo lo que digo ya le vamos a tirar agua al garrobo encima para quitarle la arena si estaba ya había escarbado un vergo si por eso les digo que raro no la cueva está pasada donde la tierra le cayó estaba aterrado donde llegué así estaba el volado que había sacado quien le tira unos palazos de tierra para que vean de verdad ahí va la retro ahí va la retro de don rené si para que vean que de verdad tapamos los ojos es el bocate de don roberto chiquito ni un solo venía para joder le vamos a tirar un poco de agua para quitarle la arena y que se vea bien el robo porque así no va a salir bien en la imagen lo tocaste si si cuando le apoyé con aquel palo no me quedaría el cusco me decía no porque le hubiera apoyado vos crees que no siente cuando lo apoyó mira el garrobo cuando venía buchado no el cusco no sale como no? no lo asustó cuando venía en carrera no el cusco no sale eso si que la apoyé tenía que ver que la meñaba con gana donde tiraba la tierra después lo voy a estar sacando en la arena del zapato yo estaba que era pequeño y dijo por los ruñacitos que tenia allí no esta grande esta grande no es un dinosaurio pero esta bonito esta bonito aquel debe ser el doble de este ese un día que andemos con coraje que es derrumbarle hasta sacarlo ese animal si vale la pena porque ese es el doble de este ese si es un verdadero dinosaurio si es que si es arisco hombre esta bonito ah ya lo baño? ya, ya lo fui a zampar a alempa usted va a pasar con el garrobón negro dale dale este es famoso que chulo se ve en la cámara vengan a verlo así mojado este animal yo le voy a decir como no mueva la mano yo voy a mover la cámara dale un besito una mera jeta que le agarren los chicos una mera chorita dale un beso ahí estamos miren que animal más chulo es un jacar esta bonito esta bonito no le llegan a la mitad de los tres que hay en el salitre ni en la cabeza diablo los monstruos ahí a los otros se acuerda que es el primero que se le fue a la chucha del mardo si hasta mi cliente entiendes ah si igual andabas allí ese animal era chulo a ver que se habrá hecho está allá de estar si pero es que esperemos al verano no uno ya sabe en que cueva está a donde se mete se le tapa se queda esperando a alguien allí tiene que ir a alguien que no le tenga miedo porque si le tiene miedo se va entonces se lo vamos a liberar pues ahorita oye déjame oye que se vaya que se vaya para que lo vean para que lo vean correr y no aquí allá lo van a ver correr espantado si porque hay para que lo vean para que comamos para que digan que lo vean que lo coman corra por la izquierda tranquilo que se va ya le voy a avisar cuando me vean ya ya dale va 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 ahi llegó a unas cuevas era zampado de Cuzuco ahi había una cueva de Cuzuco ahi había una cueva de Cuzuco va ah pues ahi se vio ah pues ahi se vio que llegó aquí si vamos no no van a comer ahorita ya cerca de la cueva vamos y como vamos a hacer tienes que andar con jolín ahí con rabo no no pues de abajo era bueno amigos nosotros pues ya se sacó el primer garrobo al menos que se logro agarrar se sacó de la cueva ahi pues ahorita estamos tomando un pequeño descanso con los bichos ahi estamos tomando un entomatado ah si estamos comiendo un garrobo entomatado miren no quieren garrobo entomatado miren ahí se nota la cola del garrobo miren dos trozos ve era grande ese animal estos son los lujos que nosotros nos damos porque sinceramente para nosotros es un lujo el poder hacer esto estar a la orilla del empa aquí en chelatenango pues disfrutando de unas ricas sardinas picantes picantes descansando un momento para ir a arrumbarle a un kuzuco que hemos visto por ahí es seguro que está el kuzuco ahí ey si este modesto no ha quebrado los dientes si usted anda bañado de arena se chupa los dedos y llena el lodo anda con arena los dedos miren los dedos y se los chupa les parte el cuerpo vamos de esto mira se los late y toda la arena se esta comiendo y el lodo estas sardinas que las hacen adobe va a ser en el servicio tranquila miren pues entonces nosotros vamos a comer vamos a descansar un momento y vamos a arreglar el camino para seguir con esta aventura espero que disfruten estos videos sinceramente para nosotros no es fácil andar grabando siempre hacemos este todo lo posible para darle los mejores videos, a veces no se puede porque las cacerías no son las mejores, ni las pescas pero ni modo, nosotros hacemos el esfuerzo por hacer lo mejor posible las cosas, entonces pues espero que les gusten estos videos y nosotros pues bueno, yo voy a comer los bichos que ya comieron, dice de que como las cosas a veces yo les compro pollo, a veces chicharrones, este lo que caiga pues pero he visto que hoy se han comido a gusto con la sardina por si las moscas que el día de un labio me prendieron pensaba que mi hija ya iba por aquella orilla como que era hecho de pato se me había hecho la picada si 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 Vamos a ir a escarbarlo Les tendrían que haber salido, verdad? Es la mejor hora para que se asolee ¿Qué está con él? Estoy tranquilo, cerrado en el cuarto comiendo a por ti No hago un retrato ¿Qué viene siendo molesto? Don Molesto Sonido 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Busca un palo, Carlos! ¡Suscríbete! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Ya la vio? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! que ya esta si lo vamos a intentar limpiarlo si deje de ir limpiando primero donde se va a ir escarbando y deje meter el garrobo tambien ah se metió? si deje meter el garrobo y esta grande o? esta bonito casi igual que aqui esta alla no estaba yo pues y de repente me pegó en las patas me asusto como yo vi que ya se bajó como saben que esta el kuzuco? esta tiene mosquitos esta tiene mosca esta larga esta es verga esta es verga cuidado ahi la cifra una hora para sacarlo una hora para sacarlo mira ese esta y salio una mosca pero seria pelicula sacarlo porque ni siquiera en el cerro la encontramos aquel día mira como tiene va empinado para abajo va que asi? asi para abajo alla se agarra pero si agarra asi para alla esta mas pachito para alla agarro asi porque si fuera para alla te dijera yo que esta alto pero si va para aca abajo esta mas pachito para abajo agarra la mas pachito la mas pachito el mato del susto este es modesto mire como tiene sepa aqui esta rico esta alanto matado Mira como que ahí está Ahí está el moscarrón, mira Ahí está el moscarrón Ahí está el moscarrón ¿Vueles el palo o sale? Ahí está el moscarrón verde ¿Por qué no decía? Fue recta la cueva aquí sí, mira acá